Pero vamos a ver, ¿qué hace este tío apuntando a donde estoy yo? Hola, ¿cómo me habéis visto? ¿Alguien me explica cómo me habéis visto? ¿Alguien me lo explica, por favor? Suelta el casco, suelta el casco. Disparo la cabeza por tres. A ver hasta cuando... ¿Hasta cuánto apuntamos la racha? Vamos a ver, si hace un momento he estado aquí... Mira, con esta gente igual se puede sacar el alcohol. Sí, sí. Paro la cabeza por seis, ¿eh? Vamos a seguir con la racha. Siete. Vamos. Ocho. Vamos. Lo voy a sacar a este. Aquí te vas a quedar. A ver, sí te lo digo. Ahí te quedas. ¿Cómo es esto de los cadáveres? Me lo he puesto aquí hace un momento. ¿Cómo es esto de los cadáveres, tío? Le ponemos uno de los cadáveres. Lo saqueo. Ah, que he cogido 11-4. ¿Qué mierda está? Ah, lo he matado. Bueno, pues he perdido la racha de tiros a la cabeza. Le he perdido la racha de tiros a la cabeza, tío. Tenía a probar lo de los cadáveres. Pero... ¿Por qué no estoy dando? Eso es más para una situación en la que vaya... ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¡Ah, que me estaba disparando el que estaba bajo el hielo! ¡Que me estaba disparando el que estaba bajo el hielo! ¡Pero bueno! Y pues a ver dónde me meto. Vale. Vale, aquí no es la cobertura. ¿Veis? Ahí me ha aparecido lo de R1, lo de poner la trampa. Pero, tío, os queréis morir, que os estoy metiendo copenazos aquí en la cara. Vale. ¡Uf! Creo que ha estado bien tirado esa flecha, eh. ¡Papá, breo! Me ha quedado uno y me va a matar el inútil este. ¡Pero tío, que os vayáis ya, que os dejéis en paz! Gracias. Gracias, Sofía. Buen disparo. Bueno, gracias de verdad, porque estaban ya... Estaban ya realmente pesados, eh. ¡Vamos! ¡Ojo! Punto de no retorno. Vale. Es el final del juego. Que vamos a ver, que se va a venir, ¿no? Que tampoco hace falta que me digas. Oye, es el final. A ver, se veía venir un poco. Que era el final, pero vale, gracias. Por decírmelo. Eh... Pues mira, me voy a poner lo de escaladora de flechas, tío. No sé si ahora me va a hacer falta. No creo. Me habría hecho falta antes, pero me lo pongo ahora. Para fusil. Tenemos mejoras. ¿Qué es? Mejora de cadencia. Venga. Mejora de cadencia. Nada más. Nada más. Pues... Ese es un punto de no retorno. Aquí. Entramos en el final. Eh... Hay que ir para la izquierda. ¿Todo bien? De momento. Ojo. Ojo. Ese es un punto de no retorno. Ojo. 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 ¿Qué se suponen que tengo que hacer? No, no. Pero intentarlo no vale. No me he dejado subir. El helicóptero es demasiado rápido. Nunca conseguiremos darle. Ya, pero eso ya lo sabía, ya. Espera. Tengo una idea. Si disparo a la bola de fuego cuando esté cerca del helicóptero, puede que la explosión lo alcance. Uff. Espero que estés en lo cierto. Danos la señal. Estaremos listos. Puso cuadrado para mi tramo de señal de radio. Debo avisar a Sofía para que dispare el trabuquete. Ya, pero igual. Tengo que estar muy seguro. Ojo. Vale, vienen. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Atacar cuerpo a cuerpo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, uno menos. Ah, vale. Sofía, es que a mí no me están atacando, ¿sabes? Ojo los guardianes. Los inmortales. Si podéis, si podéis encargaros de los otros, por favor. Matados entre vosotros, matados entre vosotros. Por favor. ¿Os podéis encargar del otro? ¿Os podéis encargar del otro, por favor? Antes se venía por mí. Otra vez. Segundo salto. Es que ahora viene más duro, ¿eh? ¿Quién dispara? Me ha matado. Sí, efectivamente, me ha matado el helicóptero que me estaba disparando, pero es que sin ningún tipo de ángulo. Ha sido increíble como me estaba disparando ahí. Estaba disparando sin ningún tipo de ángulo, tío. Porque a esa medralla ahora las tiene delante. Es que no tiene ningún sentido. Pues habrá que esperarse a que se quede quieto. Matados. No me había quitado tanta vida como para matarme, ¿eh? Ni de coña me había quitado tanta vida como para matarme. Me ha parecido bastante falsoso. Pero, tío, si es que me da... Si es que me da estando oculto detrás de esto. Ah, ¿qué? ¿Que puedo irme abajo? Espérate, espérate, que me vengo aquí abajo. Venga, crack. No sé dónde está. No sé dónde está. Madre mía, el helicóptero este, ¿eh? Es que claro, tengo que estar en la parte de arriba. No sé dónde está, no sé dónde está. Yo sé que tienes que disparar a la bola de fuego en aire, Clara. Pero, ¿por qué me ha hecho tanto daño? Tío, otra vez, otra vez, otra vez, Sofía, porque... ¡Vamos! ¿Otra vez le vas a decir lo mismo? ¿Otra vez le vas a decir lo mismo? En serio, tío, otra segunda tanda ahora, por favor. Me sobra esto, ¿eh? Me sobra. Tío, como no es difícil ir a lo del helicóptero, pues va a haber una tercera parte, ¿sabes? Bueno, es difícil, pues tercera parte. Golpe al helicóptero, tercera parte. Bueno, a ver si le doy alguna bala, ¿sabes? Estaría bien eso para mí. ¿Hola? ¿Qué tal? Bueno, bueno, no te mueras, no te mueras. Eh, no te mueras, hijo, no te mueras. Pero, tío, porque estáis viendo la cantidad de enemigos que hay. Yo sin explosivos, porque no puedo fabricar explosivos. Venga, sube, sube. No. Joder, justo. Pues te me había quedado sin balas. Venga, sube, sube. Venga, muere. No, 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 no. Uf. Madre mía, qué recuperación. Qué recuperación en tiempo récord, ¿eh? Porque me moría. Sí, por tercera vez. Estaba clarísimo. Joder, siguen esas mecánicas. Espérate, espérate, a ver si se va a morir la ara sola, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. Que se ha muerto la ara con la animación. Que no me ha dado tiempo de hacer nada, ¿eh? Que se ha muerto sola con la animación. Brutal eso, ¿eh? Yo disparaba más rápido antes, ¿eh? Dispara, dispara. Dispara, dispara. Que esto, por lo que sea esto, pues aguanta todo. Eh, eh, eh. Ha pasado de no estar dándome ni una a de repente matarme en un segundo. Es que, pero es que esto ya me lo he hecho varias veces el helicóptero de mierda, ¿sabes? Esto ya el helicóptero este de mierda. Me lo he hecho varias veces. Venga. Venga. Ahora me lo apunto, ¿eh? Que va a llegar un punto en el que, mágicamente. No me da, no me da, no me da. No me deja ni de curarme, ¿eh? No me deja ni de curarme porque estoy a tope. Bueno. Eso de que sí es discutible, pero venga. Por favor, a la mierda ese helicóptero. Que muera Constantine si está en el helicóptero y que mueran todos. ¿Más inmortales? Que no me vean, que no me vean. No quiero más guerra. Digamos, no a la guerra. Voy a matarlo. Voy a intentar matarlo con sigilo. No me ve, no me ves. No me ves. ¿Está en rojo? Aquí está el amarillo. Rápido, rápido, rápido. No sé si me ha visto. No, no, no. Era el último, era el último. Era el último. Era el último, ¿verdad? No, pero si me estaba marcando un triángulo para saltar a matarlo, tío. Mira, ni sigilo ni mierdas, tío. Pero os queréis morir. Os queréis morir. Que os estén pegando aquí a escopetazos, tío. Bueno, bueno, bueno. Me ha matado. Me ha matado, chaval. Bien, bien. Me ha pegado una puñalada tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Esto es otra vez desde el principio. Con los cuatro. Sí. En rojo, en rojo. Me marca en rojo. Me marca en rojo. Mal asunto. Marcas en amarillo. Un poco mejor el asunto. Lo que no sé es si esta gente no deja en cadáver. ¿Cómo lo he visto antes? ¿Qué puede saber? No, 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 no. No me ha visto, no me ha visto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por favor. ¿Qué objetivo tengo? No tengo objetivo. Vale, esta gente parece que no se entera. La gente parece que no se entera. Hola. ¿Este quién es, tío? ¿Este es el super soldado de la vida? Ok, ve, ve. Muere. Sí, ese sí es el super soldado. Va super cargado. Va con el hacha. ¿Estás perdido? No me digas que estás perdido, chico. Pues para tu casa. ¿Encuentra una salida? Pues ahí. No puede ser. El inútil... El inútil... Joder. El inútil este sigue vivo. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver, con los golpes que les estoy dando debería estar más que muerto, ¿eh? Pero, pero que escondas en las sombras. Pero si debería estar más que muerto. Oye, ¿esto se ha bugueado? Pero distraer a Constantine de qué? ¿De distraer de qué? ¿Si está muerto? Pero si... Vale, vamos a hacerlo como el juego quiera que lo haga. Pero está más que muerto, ¿eh? Vamos a ver. Debería estar más que muerto. Aquí hay que hacer algo, ¿eh? A ver, aquí hay que hacer algo, pero... Pero es que este tío está más que muerto. ¿Habéis visto la paliza que le he pegado? No, el combate este no está bien planteado. Hay que darle sí, bro, vamos, que yo ya lo había matado, ¿eh? No me toquen los huevos. Me he pegado con una paliza tremenda. Venga, Constantine. Sí, 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 lo que tú digas. No, la verdad es que no me entiendes. Estoy buscando algún explosivo o algo, porque... Es que parece que si no le tiro un explosivo, no... No puedo hacer el combate. Que ya he demostrado yo que cuerpo a cuerpo lo puedo matar, pero... Venga, crack. Y habrá que darle una tercera, ¿no? Hostia, no. Joder, que no sabía que íbamos a tener una secuencia, tío. Joder, que bueno como ha muerto el área. No, pero no, está feo, está feo. Ojo. Vale. ¿Qué va? ¿Ahora? Este... Este no es mi destino. He nacido para la gloria. Este nunca fue tu destino. Tu hermana dejó que lo creyeses. Si, si. Si, 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 si. Tenía ganas de hacerlo, ¿eh? Parece que el juego... Parece que el juego me iba a dar la posibilidad de dejarlo vivo. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña te iba a dejar yo ahí. Vivo. Voy a atravesar la cabeza con una flecha. Porque si, la trinidad ha matado al padre. Eso es lo que yo decía. Eso es lo que yo decía. Padre, no se suicidó. Vieron una escena como si hubiese sido un suicidio. Mátala a esta también. Lo he echado en la cabeza, Nora. Lo he echado en la cabeza, Nora. Estoy dispuesta a hacer el sacrificio. No puedo dejar que te lo lleves. Piensa en los millones que sufren y mueren. Podemos salvarlos. Cambiar el mundo. Juntas. El precio es demasiado alto, Ana. La vida eterna no es para nosotros. La muerte es parte de la vida. Para ti debe ser fácil decir eso. Tú no eres la que se muere. Esto no va de ti. Va de la humanidad. De proteger lo que significa ser humano. ¡Ya vienen! ¡Estamos rodeados! ¡Che, con cuidado! La fuente no está hecha para este mundo. ¡Ojo! Hay que disparar, ¿eh? Es que no va a morir otro Kroft. Pero estoy dispuesta. Pues yo no. Por favor. Me muero. Esta es mi única esperanza. Ojo. Lo destruir He aguantado demasiado tiempo Sabías que lo destruiría En todos estos años He conocido a pocos tan extraordinarios como tú ¿No se ha regenerado antes de destruirlo? ¿Qué está ocurriendo al fin? Mi final Lo siento Yo solo quería cambiar las cosas Ya lo has hecho Ya lo has hecho ¿Pero cómo que acabo aquí? ¿Y qué pasa con Ana? Mi queridísima Lara Pienso en cómo mi padre se revolvería en su tumba si supiese de la vergüenza que he acarreado al nombre de nuestra familia Croft ¿Acaso significa algo? Solo espero que puedas dejar tu propia huella en este mundo Lo extraordinario reside en lo que hacemos, no en quienes somos ¡Hombre! ¡Hombre! Tienes que coger un vuelo ¿Hola onda? ¡Hombre! Debo de haber escuchado esta última cinta mil veces Pero es como si solo ahora estuviese oyendo las palabras de mi padre Por primera vez No importa qué decisiones hubiese tomado él Tengo que tomar las mías El mito de Kitteth era real Hay secretos que pueden cambiar el mundo Necesito encontrarlos No por mi padre O por nadie más Sino para marcar la diferencia Tan solo espero que sea la diferencia adecuada Sí, por supuesto ha sido la adecuada Tú estabas buscando Kitteth Gracias a ti la Trinidad encontró Kitteth Y hasta ha leído Muerte y destrucción a Kitteth Claro Y encima coges a Jacob El profeta inmortal Y lo matas porque destruyes la Fuente Divina Claro, pues esto Muy bien Y el avión, el vuelo este Pues no sé si Si será ya la tercera historia La de Shadow of the Tomb Raider No sé Podría ser, ¿no? Porque si no, dónde va a coger un vuelo ahora En fin Acaba este Rise of the Tomb Raider Creo que no nos dejamos ninguna historia secundaria ¿No? Tuvimos lo de Baba Yaga Pero no... No hemos encontrado más historias secundarias así Y... Y bueno, pues es aquí Y deciros Me ha gustado el juego, la verdad Bastante mejor que el primero Se nota que hay... No sé de cuándo es este juego exactamente Pero... Hay años de diferencia entre uno y otro Y... Y se nota muchísimo, ¿no? Eh... Gráficamente el juego es mejor Y después en cuanto a mecánicas Incluye muchas mecánicas Diferentes Nuevas Y... Y muy interesantes, la verdad Y en cuanto a la jugabilidad Es... Es... Es diferente, claramente, ¿no? En el otro... Seguimos un camino muy recto Y... Y aquí, pues... Hay un par de... De zonas, eh... Que es muy abierto, ¿no? Que... Que puedes hacer muchas mis secundarias Y eso la verdad es que me ha... Me ha gustado bastante Eh... Después, lo que es la historia La historia me ha gustado más esta Que la del primer juego Me ha gustado más la historia esta De... De la Fuente Divina De Jacob Del Profeta Inmortal Y todo eso que... Que la historia de Hímico Eh... La verdad, en esa... En esa isla con... Con la locura Con Matías, ¿no? Que era Matías Y... Y la verdad es que es eso Que el juego me ha parecido bastante mejor Se nota que... Que este... Que es la secuela Se nota que... Que tiene... Eh... Más... No sé si es más tiempo de trabajo Pero... Al menos es... Más... Más nuevo, ¿no? Respecto a... Al anterior Es... Es mejor juego Es mejor juego En... En todos los aspectos, a mi parecer Y... Bueno, pues... Acaba muriendo... No acaba muriendo ningún amigo de Lara Bueno, el único que ha aparecido es Jonah Y... Si queríamos encontrar a Jacob... Jacob se ha muerto Pero bueno... La verdad que... Yo creo que bastante bien Me voy a quitar los créditos Que está sonando la música a tope Dos semanas antes De lo del vuelo, ¿no? Ana... Antes dijiste... No tiene por qué morir otro Croft por esto ¿Qué querías decir con eso? Tú mataste a mi padre, ¿verdad? La trinidad de nuestro ejecución Pero... No podía... Mientes No puedo... ¡No! ¡Ojo! Está hecho Bien ¿Y qué pasa con Croft? No... Aún no... ¡Ojo! Arquero ponía ¡Hostias! Como te meten todos los hay para el siguiente juego, ¿no? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Increíble final este, eh Increíble final este Pues con esto... ¿A qué va? Rise of the Tomb Raider ¡Hostias! Esta escena por créditos no me la esperaba para nada Pues Ana ha muerto finalmente Pero iba a morir de todas formas Si no, por la enfermedad esa que tenía Y... Y hay alguien que ha matado a Ana Y que ha dejado de vivir a Lara Eh... No sé quién es Ponía en el subtítulo ¿Arquero? Más que arquero, francotirador No sé si arquero será el apodo del tío este, pero vamos Más que arquero, francotirador, diría yo Pero bueno, eh... Ahí queda ese final, esa escena por créditos Y Shadow of the Tomb Raider Que bueno, pues es un juego que... Que es la tercera entrega de esta... Esta trilogía Y... Bueno, pues quizá hay que... Hay que jugarlo, ¿no? Hay que jugarlo Puede ser Ya veremos... Ya veremos en un futuro Seguramente lo tendréis por el canal Yo no tengo ese juego Pero puede que... Que lo consiga por ahí, ya... A ver cómo me... Cómo me apaño En fin Dejo... Este... Vídeo... Dejo esta serie aquí Creo que no nos queda nada Bueno, está el tema de expediciones ¿Esto es una versión croft? ¿Qué es? ¿Qué puedo hacer aquí? Nueva historia, lazos de sangre La pesadilla de Lara ¿Esto qué es? Uy... ¿Ves? ¿Esto estáis? Uy, 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 uy ¿Esto qué es? ¿Como una... ¿Como una historia secundaria o qué? Porque si lo es... Bueno, pues puede que la juegue Claro Tiene toda la pinta de que voy a jugarlo Sí... Pero no ahora No... No ahora, eh... No ahora, pero... Sí, esto es la mansión croft ¿Esto que se ve aquí? ¿Es como una historia o qué? Vale Parece como otra historia Como una mini historia, ¿no? Esta, también la otra que he leído De lazos de sangre era esta y... Y la otra no me he quedado con el nombre, pero... Eh... Nueva expedición Esto es una historia, nueva historia, nueva expedición Bueno, puede que lo juegue, ¿vale? Y... Sí, puede que lo juegue Y si veo que es interesante Que es cosa de historia y tal Pues que lo suba, también, al... En fin, dejo de este... Tío Este video, tío Y no sé si esta serie aquí Y... Nada, pues espero que os haya gustado Sabéis que son series atemporales No sé cuándo lo subiré Pero espero que os haya gustado Y nos vemos... En la próxima, cracks Adiós Adiós